Deja de llorar Deja de llorar, deja de llorar por mí, que no lo merezco Sé que hice mal, si no comprendí tu amor, ahora me arrepiento Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo No podía sospechar, que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós, con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber, que podía suceder, que de mí te enamorarás por primera vez? Deja de llorar Deja de llorar por mí, que no lo merezco Es verdad que fui, con otra mujer ayer, a ver el concierto Deja de llorar, deja de llorar por mí, que no lo merezco Sé que hice mal, si no comprendí tu amor, ahora me arrepiento Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo No podía sospechar, que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós, con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber, que podía suceder, que de mí te enamorarás por primera vez? Deja de llorar, basta de llorar Ya no llores más Ya no llores más ¡Gracias por ver! ¡Buenca noche! ¡Gracias por ver! Pasarán los días, pasarán los años Nuevas ilusiones, otras despedidas Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Otras primaveras, habrán en mi vida Si tú me soñaras, allí yo estaría Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Y si alguna vez, al pasar el tiempo En algún recodo de tu sola vida Tú te propusieras regresar conmigo Pero por seguro, que si me lo pides Volveré atrás, hacia lo perdido Pasarán los días, pasarán los años Nuevas ilusiones, otras despedidas Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Otras primaveras, habrán en mi vida Si tú me soñaras, allí yo estaría Pero a ti, olvidarte nunca Pero a ti, olvidarte nunca Cul, ca Su, ca ¡Suscríbete al canal! Cuando pienso en tus besos, todo más bello es Siento que tu cariño será por siempre lo que soñé Siento que tu cariño será por siempre lo que soñé Sueño con tus caricias que me brindan tu amor Qué cosa tan divina es abrazarte con ansiedad Qué cosa tan divina es abrazarte con ansiedad Amor querido, cuánto te adoro, como te sueño yo Si me faltará todo de un día, te quiero junto a mí Quiero que cuando vengas la vida empiece ya Quiero que con tu risa se calme pronto mi gran dolor Quiero que con tu risa se calme pronto mi gran dolor Amor querido, cuánto te adoro, como te sueño yo Y me faltará todo de un día, te quiero junto a ti Vuelvo a ti Después de tanto tiempo, de tantos desengaños Vuelvo a ti En busca del consuelo que me trae tu recuerdo Vuelvo a ti Otros caminos quise andar Y otros besos pude dar Pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar Otros caminos quise andar Y otros besos pude dar Y otros besos pude dar Pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vencido y derrotado, casi desesperado Vuelvo a ti 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 los caminos quise andar y otros besos pude dar, pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar, vuelvo a ti, después que comprendí que fui como un chiquillo, vuelvo a ti, vuelvo a ti, lo tengo decidido, si es que aún no te he perdido, vuelvo a ti, otros caminos quise andar y otros besos pude dar, pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar. Otros caminos quise andar y otros besos pude dar, pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar. Otros caminos quise andar y otros besos pude dar, pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar. Otros caminos quise andar y otros besos pude dar, pero nunca los besos tuyos me hicieron Tiene en mi cuba un sol y una cantina Hecha de caña y ron y agua marina El cantinero es un buen cubano Que una historia de amor lo volvió malo Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo me veo ardiente para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo me veo ardiente para olvidar Cuando va para el puerto siempre se asoma Esperando el mensaje de una paloma El mar dice a los vientos más marineros Portincharon las velas de aquel velero Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo me veo ardiente para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo me veo ardiente para olvidar Cantinero de Cuba, 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 Cuba Cantinero de Cuba, 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 Cuba Necesito ser amado para olvidar un pasado que no se puede olvidar Si yo pudiera cantar, pero la pena me ahoga La recuerdo a todas horas y no la puedo olvidar Cantinero de Cuba, 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 solo bebe a guardiente para olvidar Cantinero de Cuba, 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 solo bebe a guardiente para olvidar Cantillero de Cuba, Cuba, Cuba Cantillero de Cuba, Cuba, Cuba Solo el gran valiente para olvidar Cantillero, Cantillero Le llamaba Charlie La encontré en la calle tendida y lloró de hambre Charlie, temblorosa y perdida, casi sin vida Se sintió sola y vendida Sus chingidos sordos, sin aliento ni fuerza En sus alas abiertas, pobre Charlie Yo le di miedo en huevo, esperanza y calor entre mis dedos Tuviste suerte al cruzarte en mi camino Yo te salvé de tu destino Oh Charlie Tuviste suerte al cruzarte en mi camino Yo te salvé de tu destino Oh Charlie Te presté cuidados Poco a poco viviste, curaste siempre a mi lado Charlie Tuviste suerte al cruzarte en mi camino Yo te salvé de tu destino Oh Charlie Tuviste suerte al cruzarte en mi camino Yo te salvé de tu destino Oh Charlie Me llamaba Charlie La encontré en la calle tendida y lloró de hambre Charlie Se marchó a poco viviste, curaste en mi camino Yo te salvé de tu destino Oh Charlie Oh Charlie Tuviste suerte al cruzarte en mi camino Yo te salvé de tu destino Oh Charlie Tuviste suerte al cruzarte en mi camino Yo te salvé de tu destino Oh Charlie Oh Charlie Tuviste suerte al cruzarte en mi camino Yo te salvé de tu destino Oh Charlie Tuviste suerte al cruzarte en mi camino Yo te salvé de tu destino Te acepto como eres Con tu más grave error Con todos mis defectos Acéptame como soy Te amo a pesar de todo A tu pesarse mi amor No hay nadie perfecto amor Todos nos equivocamos El amor es imperfecto Lo perfecto es inhumano No hay nada que hacer amor Si me quieres dar la mano Acéptame como soy Acéptame como soy Es más todo mi amor No hay nadie perfecto amor Lo perfecto es inhumano No hay nadie perfecto amor Si me quieres dar la mano, acéptame como soy, o vivamos separados. No hay nadie perfecto amor, todos nos equivocamos. El amor es imperfecto, lo perfecto es inhumano. No hay nada que hacer amor, si me quieres dar la mano, acéptame como soy, o vivamos separados. No hay nadie perfecto amor, todos nos equivocamos. El amor es imperfecto, lo perfecto es inhumano. Te estoy queriendo cada día más, cada momento estoy pensando en ti. Te quiero tanto que no importa ya lo que la gente diga de los dos. Los que nos juzgan nunca lograrán que estemos separados tú y yo. Te quiero nada más, cada momento estoy pensando en ti. Desde el momento que te conocí cambió mi vida y me enamoré. En cuerpo y alma me he entregado a ti, siempre a tu lado te he seguido fiel. Como se quiere a ti, siempre a ti, siempre a ti. Como se quiere a la libertad, como se quiere el calor del sol, como se quiere el fuego del hogar. Te quiero tanto que no importa ya lo que la gente diga de los dos. Más que a la vida te he querido yo. Te quiero para mí, cada momento estoy pensando en ti. Me siento triste. Me siento triste. Tú no es paz para vivir. Tú no es paz para vivir. Tú no es paz para vivir. Ven aquí, cierra los ojos y juntitos recordemos aquellos días del feliz año pasado. Cuando tocábamos el cielo con las manos, tú enamorado, tú enamorada. Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba, cuando el invierno era nuestra primavera, cuando reías y también cuando llorabas. Cómo me amabas, cómo te amabas. ¿Qué tal mi amor? Dime quién besa hoy tus tiernos labios. Dime por Dios, ¿quién con cariño mata tu tristeza? Quiero saber algo de ti y sin querer estás aquí. Ven junto a mí, ven junto a mí, ven aquí. Cierra los ojos y juntitos recordemos aquellos días del feliz año pasado. Cuando tocábamos el cielo con las manos, tú enamorado, tú enamorada. Cuando tu cuerpo con las manos, tú enamorada. Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba, cuando el invierno era nuestra primavera, cuando reías y también cuando llorabas. Cómo me amabas, cómo me amabas, cómo te amabas. Cierra los ojos y juntitos recordemos aquellos días del feliz año pasado. Cuando tocábamos el cielo con las manos, tú enamorado, tú enamorada. Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba, cuando el invierno era nuestra primavera. Cuando no era nuestra primavera, cuando reías y también cuando llorabas. Fue más o menos así, vino blanco noche y viejas canciones y se reía de mí. Dulce embustera, la maldita primavera que queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te has ido, siento el vacío de ti. Me desespero como si el amor doliera y aunque no quiera, sin querer no pienso en ti. Sí, sí, para enamorarme ahora, volverá a mí la maldita primavera. Qué sueño, sí, para enamorarme basta una hora. Pasa ligera la maldita primavera, pasa ligera me hace daño solo a mí. Lo que tu paso dejó, es un beso que no pasa de un beso. Una caricia que no suena sincera, un te quiero, te quiero. Y aunque no quieras, sin querer no piense en mí. Sí, sí, para enamorarme ahora, volverá a mí la maldita primavera. Que él corta así, para enamorarme basta una hora. Pasa ligera la maldita primavera, pasa ligera me maldiste solo a mí. Déjame amarte como si el amor viviera y aunque no quiera, sin querer no piense en mí. Que importa así, para enamorarme basta una hora. Pasa ligera la maldita primavera, pasa ligera para mí. ílandaALLAPRAS La la-la-la-la-la-la, la la-la-la... La, 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 la... Yo creía saber lo que era sentir Pero no lo sabía A soñar y a vivir A sentir y a pesar He aprendido por ti Tú me has hecho sentir Como nunca jamás he sentido en la vida Tú me has hecho llorar Y gritar de emoción Con tu amor sin medida Y me has hecho saber Que hay un mundo especial Que yo no conocía Tú me has hecho sentir Y me has hecho temblar Y vibrar con tu amor Y no quiero perderte Yo quiero tenerte Conmigo una eternidad Porque me has enseñado La forma increíble De amar sin ti Yo jugaba al amor Con el alma en un sueño Y la luz apagada Yo jugaba al amor Sin deseos de amar Y de amor no temblaba Yo era un malta o amansa Hasta que te encontré Hasta que te encontré Tú me has hecho sentir Como nunca jamás he sentido en la vida Tú me has hecho llorar Y gritar de emoción Con tu amor sin medida Y me has hecho saber Que hay un mundo especial Que yo no conocía Tú me has hecho sentir Y me has hecho temblar Y vibrar con tu amor Y no quiero perderte Yo quiero tenerte Conmigo una eternidad Porque me has enseñado La forma increíble De amar sin ti Tú me has hecho sentir Como nunca jamás he sentido En la vida Tú me has hecho sentir Tú me has hecho llorar Y gritar de emoción Con tu amor sin medida Y me has hecho saber Que hay un mundo especial Que yo no conocía Tú me has hecho sentir Y me has hecho temblar Y vibrar con tu amor Y no quiero perderte Y no quiero perderte Yo quiero tenerte Conmigo una eternidad Porque me has enseñado La forma increíble Ya más infinita Y no quiero perderte Yo quiero perderte Ya más me No quiero perderte Me sentí a muerte en vida al llegar a ti Tan perdida como el barco sin timón Del trabajo a casa esclava del reloj Sin apenas tiempo ni para el amor Amor, un relámpago en la oscuridad Amor, latigazo de electricidad Amor, terremoto sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón yo te pido amor Necesito sentir vibrar mi cuerpo Corazón, corazón más que otra vez En tus brazos me vuelvo a estremecer Haz que hierva la sangre por mis penas Corazón, corazón necesito amor Llévame a las estrellas, llévame Esperaba como nieve el sol de abril Esperaba que vinieras hoy por mí Amor, un relámpago en la oscuridad Amor, latigazo de electricidad Amor, terremoto sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón yo te pido amor Necesito sentir vibrar mi cuerpo Corazón, corazón más que otra vez En tus brazos me vuelvo a estremecer Haz que hierva la sangre por mis penas Corazón, corazón más que otra vez Corazón, corazón más que otra vez En tus brazos me vuelvo a estremecer Necesito tenerte para mí Corazón, corazón más que otra vez 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 Si cada noche se apudara de mí un mal, y es que yo sin ti, soy como un barco que no sabe adónde va, qué será de ti. A veces pienso que algún día volverás, porque tú al fin, también mis besos muchas veces notarás. ¿Qué será de mí? Si cada noche se apudara de mí un mal, y es que yo sin ti, soy como un barco que no sabe adónde va, qué será de ti. A veces pienso que algún día volverás, porque tú al fin, también mis besos muchas veces notarás. A veces pienso que algún día volverás, porque tú al fin, también mis besos muchas veces notarás. A veces pienso que algún día volverás, porque tú al fin, también mis besos muchas veces notarás. A veces pienso que algún día volverás, porque tú al fin, también mis besos muchas veces notarás. ¿Qué será de mí? A veces pienso que algún día volverás, porque tú al fin, también mis besos muchas veces notarás. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Si cada noche se apudara de mí un mal, y es que yo sin ti, soy como un barco que no sabe adónde va, qué será de ti. A veces pienso que algún día volverás, porque tú al fin, también mis besos muchas veces notarás. Ayer cuando te vi, te quise saludar, y tú no me miraste. Entonces comprendí que nuestro gran amor muy pronto lo olvidaste, y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando por tu amor. ¿Cómo borrar en estas páginas de mi alma, aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer perdió la calma, y la esperanza del ayer cuando te vi. ¿Cómo saber en el laberinto en qué camino, si no me das ya más tu mano para andar? ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino, si en esta vida no te dejaré de amar? Sentí mi corazón temblar de la emoción ayer cuando pasaste, y te quise decir mil cosas sin hablar, Pero no me miraste, y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando por tu amor. ¿Cómo borrar en estas páginas de mi alma, aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer perdió la calma, y la esperanza del ayer cuando te vi. ¿Cómo salir del laberinto en qué camino, si no me das ya más tu mano para andar? ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino, si en esta vida no te dejaré de amar? ¿Cómo borrar en estas páginas de mi alma, aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer perdió la calma. Mi corazón sin yo querer perdió la calma. Si te vas, te vas amigo, donde vas Caminante, por el mundo tu andarás, tu destino, amigo, es un camino, ¡no lo busques! El destino te lo da si es oscuro, si está opaco aquel camino Si está lejos de ofrecer felicidad Piensa en mí, yo te recuerdo y te acompaño en mi mente Caminante tú estarás Después de amarte tanto aquí conmigo Te vas caminante a caminar Tu destino es el camino y no conmigo Que la suerte te acompaña al caminar Te vas a otros mundos a luchar, a tratar De encontrar felicidad Que las aves y las flores te acompañan Y te encuentras con salte al caminar Cuídate, mi amigo en tu camino Cuídate, mi amigo en tu andar Que yo desde lejos te acaricio En mi mente caminante tú estarás Después de amarte tanto aquí conmigo Te vas caminante a caminar Tu destino es el camino y no conmigo Que la suerte te acompañe al caminar 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 De tu almohada Que amanezca tu mejilla Con mi nombre señalada Si tú esperas en la cumbre Si tú esperas en la cumbre y yo te aguardo en el llano Nunca encenderemos lumbre del roce de nuestras manos Que tonta pesadumbre del roce de nuestras manos Que tonta pesadumbre mirarnos siempre dejados Que tonta pesadumbre mirarnos siempre dejados Si, señor, no me mires que me pierdes Si, señor, me matan tus ojos verdes Si, señor, no me mires que me pierdes Si, señor, que yo me muero por verte Quisiera ser cigarrillo dentro de tu pitillera Y esconderme en tu bolsillo Para estar siempre a tu vera Que nos mira tu mujer Y se pone charna fiera Voy a sitiar tu castillo Con audacia delincuente Y voy a hacer picadillo Si, señor, no me mires que me pierdes Si, señor, me matan tus ojos verdes Si, señor, si, señor, si, señor, si, señor, no me mires que me pierdes Si, señor, si, señor, si, señor, si, señor, si, señor, si, señor, que yo me muero por verte Si, señor, 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 si ¡Oh, oh, oh, oh! Tarde de verano, buena música en la radio Llevamos diez minutos enfadados Fútbol en la tele, yo nerviosa, tú fumando Y en la calle, en las parejas de la mano No me gusta pelear, y estamos siempre como el perro con el gato Viva la felicidad, yo me marcho con mamá, no te puedo soportar Dame un beso, no, no, dame un beso, no, no, perdóname cariño mío por favor Somos dos niños discutiendo sin razón, discutiendo sin razón Dame un beso, no, no, dame un beso, no, no Después de hacerla quebraremos el amor Es increíble que bien saben las caricias tras la reconciliación O, 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 o Eres espaguetis, yo prefiero la ensalada, somos escomedia americana Amas el deporte, cada vez estoy más vaga Tú hices cine siempre que yo digo playa No nos gusta pelear Y siempre estamos tirándonos los platos ¡Viva la felicidad! ¡Amenazas con marchar! ¡Abratilo, Paraguay! ¡Dame un beso! ¡No, no! ¡Dame un beso! ¡No, no! Perdóname cariño mío, por favor Somos dos niños discutiendo sin razón Olvidémoslo y en paz ¡Dame un beso! ¡No, no! ¡Dame un beso! ¡No, no! Después de hacer la guerra, haremos el amor Es increíble que bien saben las carizas Tras la reconciliación ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Dame un beso! ¡No, no! ¡Dame un beso! ¡No, no! ¡Perdóname cariño mío, por favor! Somos dos niños discutiendo sin razón Olvidémoslo y en paz ¡Dame un beso! ¡No, no! ¡Dame un beso! ¡No, no! Después de hacer la guerra, haremos el amor Es increíble que bien saben las carizas Tras la reconciliación ¡Dame un beso! ¡No, no! ¡Dame un beso! ¡No, no! ¡Perdóname cariño mío, por favor! La locura del amor se cura con amor El cariño es como un niño que busca calor Mi locura comenzó cuando dijiste adiós No he podido acostumbrarme a no escuchar tu voz Tus recuerdos siguen vivos en mi habitación Las promesas del ayer, el viento las llevó ¿Quién podrá darme calor en el frío de mi casa? ¿Quién querrá darme una flor, una luz o una esperanza? Necesito un nuevo amor, necesito una ilusión Alguien con quien olvidar que tú nunca volverás Alguien con quien compartir la alegría de vivir Alguien que quiera encontrar un camino y una luz Busco a alguien como tú La locura del amor se cura con amor El cariño es como un niño que busca calor La locura del amor se cura con amor No habrá nadie que te quiera tanto como yo ¿Quién podrá darme calor en el frío de mi casa? ¿Quién será? ¿Quién querrá darme una flor, una luz o una esperanza? ¿Quién será? Necesito un nuevo amor, necesito una ilusión Alguien con quien olvidar que tú nunca volverás Alguien con quien compartir la alegría de vivir Alguien que quiera encontrar un camino y una luz Busco a alguien como tú La locura del amor se cura con amor El cariño es como un niño que busca calor La locura del amor se cura con amor El cariño es como un niño que busca calor La locura del amor se cura con amor El cariño es como un niño que busca calor La locura del amor se cura con amor El cariño es como un niño que busca calor La locura del amor se cura con amor El cariño es como un niño que busca calor La locura del amor se cura con amor El cariño es como un niño que busca calor La locura del amor se cura con amor El cariño es como un niño que busca calor La locura del amor se cura con amor Tú, que has apostado fuerte por la vida Que has puesto el corazón en cada instante Tendrás que aconsejarme Un da, por cada vez engaño una sonrisa Sigue poniendo el alma por delante Y nunca dejo parte Tendré que renacer cada mañana Vestirme de colores con ilusiones nuevas Y aún así, si las cosas no están claras Levanta tus canciones y niégate a las penas Apuesta por el amor, 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 amor Amor, amor, porque la vida sin amor no es nada Apuesta por el amor, 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 amor No le cortemos por favor las alas Apuesta por el amor, 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 amor Amor, amor, porque la vida sin amor no es nada Apuesta por el amor, 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 amor No le cortemos por favor las alas Tú, que has apostado fuerte por la vida Que has puesto el corazón en cada instante Tendrás que aconsejarme Un da, por cada vez engaño una sonrisa Sigue poniendo el alma por delante Y nunca dejo parte Tendré que renacer cada mañana Vestirme de colores con ilusiones nuevas Y aún así, si las cosas no están claras Levanta tus canciones y niégate a las penas Apuesta por el amor, 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 amor Amor, amor, porque la vida sin amor no es nada Apuesta por el amor, 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 amor Amor, amor, no le cortemos por favor Las alas Apuesta por el amor, 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 amor Porque la vida sin amor no es nada Apuesta por el amor, 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 amor Amor, amor, no le cortemos por favor Las alas Apuesta por el amor, 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 amor Porque la vida sin amor no es nada Apuesta por el amor, 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 no le cortemos por favor La verdad es que me te he enamorado. Esta situación es la última vez que nos juntamos a tomar en casa juntos. Esta es la última vez que nos juntamos a tomar en casa juntos. Esta situación es la última vez que nos juntamos a tomar en casa juntos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.